Como toda obra de expresión artística moviliza un montón de sentimientos, una de las cuestiones centrales que tiene que ver justamente con la defensa de la gratuidad universitaria que es una... ya es parte prácticamente del ADN del argentino, por eso cada vez que ha sido atacado, puesta en riesgo, la sociedad entera acompaña la defensa de este derecho que no es natural sino que es producto de luchas también históricas, por lo tanto las manos, los puños, el empuñar, el empuñar un lápiz, el empuñar una mirada crítica, y estoy interpretando, pero es lo que a mí como receptora de este mensaje fuertemente político, es mensaje fuertemente político elegir el arte, el arte como una manifestación crítica, profundamente crítica que nos emociona y a la vez que nos emociona nos hace pensar y nos invita a construir el sentido colectivamente. Por otro lado la idea de lo colectivo, esto nadie se salva solo, nadie salva el sistema universitario solo, la expresión artística colectiva, poner en juego tantas emociones, tantas percepciones, también es un mensaje fuertemente político, la idea de que participe en esa apertura colectiva, no es que invitamos solamente a artistas, invitamos a quien tuviera algo para decir sobre la gratuidad universitaria, hay muchas generaciones, hay docentes de mi edad que ya somos una generación que ha transitado su vida en la educación pública, hay estudiantes nuestros que están transitando esta experiencia universitaria y se sumaron también a construir juntos el concepto de la defensa de la gratuidad, hay niños para los que tenemos que seguir defendiendo este sistema universitario y el eje del sistema universitario, lo que lo hace inclusivo, lo que lo hace una universidad que no está pensada para una élite, una universidad que se construye con el pueblo y para el pueblo, y no es una idea romántica la idea del pueblo, llamémosle la gente, llamémosle para todo el mundo, de la manera más simple o más compleja, más categorizada en la ciencia política o más parte de la idiosincrasia cotidiana, pero la universidad tiene que ser para todas y para todos, y por eso defender la gratuidad, que no es que es la primera vez que está en riesgo.